En esta clínica de Valledupar falleció la menor, Carol Daniela Capera Freyle, de 13 años, que se encontraba luchando por su vida desde el pasado 13 de noviembre, cuando fue arrollada por dos miembros de la comunidad indígena que se movilizaban a bordo de una motocicleta en aparente estado de embriaguez en el municipio de Pueblo Bello. Carol Daniela Capera Freyle, de 13 años, falleció en una clínica de Valledupar, donde permanecía por las graves lesiones y sufrió en la cabeza tras un accidente de tránsito en Pueblo Bello, Cesar. La menor se desplazaba como parrillera de una motocicleta cuando fue embestida por otra moto en la que se movilizaban dos indígenas arhuacos en aparente estado de embriaguez. Bueno, ella se encontraba trabajando con su mamá en una empresa y como a las siete de la noche pidió que se iba para la casa porque estaba cansadita y un amigo de la mamá se ofreció a llevarla. Él hizo todo lo que pudo haber hecho, hizo el pare que había que hacer, pero en un acto de irresponsabilidad de dos personas que subían en una moto en estado de embriaguez. La atropellaron, ella cayó de espaldas y desde ese día perdió el conocimiento. Los médicos la misma noche nos dijeron que había desprendimiento del cerebro y después de ese día, desde el sábado anterior, ya hoy tiene 12 días aproximadamente, luchando por su vida y nosotros orando y pidiéndole a Dios por un milagro. El hecho sucedió en la noche del pasado sábado 13 de noviembre cuando Carol Capera se dirigía a su vivienda en una motocicleta conducida por un hombre, conocido por su familia, quien resultó ileso. Sin embargo, la menor sufrió trauma cráneoencefálico severo que la mantuvo en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar donde murió la madrugada del miércoles. Es de anotar que el arhuaco conductor de la motocicleta implicado en este hecho está detenido en la Casa de Gobierno Jurisdicción Indígena, donde será procesado. En el sentido de que como servidores públicos rechazamos contundentemente las condiciones bajo las cuales se dieron este aparatoso accidente que terminó con la vida de esta paisana. Reflexiones que hacer bien importantes. Lo primero, sabemos claramente que eso no fue en un estado normal, natural, que fue a indilgar de una u otra manera a una etnia o a un grupo social por lo ocurrido. Los casos del alcoholismo aquí en Pueblo Bello, que es un problema social, es una droga, hoy tiene consumida gran parte de esta sociedad, que de manera incontrolada viene cogiendo camino y haciendo cancha en este municipio ese desorden social. Es mi sobrina, mi ahijada, mi alumna del Instituto Agrícola. Hacía parte de la familia de nosotros y parte de la familia de nuestra institución. Hemos estado muy tristes, todos, todos lamentamos esta situación. Es una niña de 12 años, noble, humilde, muy sencilla, callada y bueno, con todas esas cualidades de ser humano que siempre están en cada uno de los lugares de nuestro municipio, pedimos a las autoridades que tomen medidas del caso para evitar que estos casos se repitan. Y pedimos que sea la justicia ordinaria quien tome en sus manos este caso para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y digo que es un caso que pudo haberse previsto porque hay mucha irresponsabilidad en Pueblo Bello en horas de la tarde, los sábados y domingos, cuando grandes grupos de personas en moto ponen en riesgo tanto la vida de ellos como la vida de los transeúntes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.